Música Eso que está sonando es el 3 cubano Música Música Al revés, en quino garrete, dos vicarias y un clavel Música Estaban todos invitados a un congreso en Pekín Un cocodrilo licenciado enseñaría a reír Fueron cantos desde Londres y cucarachas de Madrid Hasta un hidrobio vizconde todos querían aprender a reír El cocodrilo licenciado comenzó a hablar con él Pero el público a sus amos no sabía hablar inglés Música Un traductor que venía en solio, el papado fue un ciclón Y le dijeron por favor, traduz con usted a la española Música Que siempre me despierta en tus mañanas Ojos amarillos de mi amor Que siempre me despierta en tus mañanas Música Ojos amarillos de mi amor Música Repose de mi vida Música 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 Que siempre me despierta en tus mañanas Música Ojos amarillos de mi amor Ojos amarillos de mi amor Música 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 Música